Hoy buena gente, hoy buena gente, tengo que rescatar a algunos jugadores de PC que se creen jugadores pero realmente están haciendo las cosas mal ya que algunos tienen gráficas de la última generación de la serie 4000 de NVIDIA, una 40, 70, 80 o 90 y están utilizando mal la función, pero no saben cómo utilizar el DLSS3 que es una función del último que metió NVIDIA con estas nuevas tarjetas gráficas, que esto es a través de inteligencia artificial pues analiza, fotograma, fotograma estas imágenes y lo procesa de una forma la cual tú obtienes una resolución mayor entre comillas y una tasa de FPS muchísimo más alta, en según qué juegos incluso estás doblando los FPS eso yo enseñaré en un juego, el que sea, que tenga esta función obviamente, o que sean compatibles con el DLSS3 y obviamente que tu computadora tenga esa función activada, ya que en Windows 11, si no me falla la memoria este ajuste de programación a través de GPU, pues viene preactivada, pero en Windows 10 no y la gente que tiene Windows 10 tiene esto apagado y están utilizando mal estas funciones o sea, tú puedes sacarle todavía más rendimiento a tus juegos y lo estás desperdiciando siempre y cuando tengas, obviamente, tarjetas gráficas de la serie 4000 de NVIDIA esto no estaría ya disponible en las series 1000, 2000 y 3000, ¿vale? os voy a enseñar un juego con esto desactivado y luego otro juego con la función activada y vais a cagaros por el suelo la diferencia de FPS que hay pero antes de empezar chicos, vamos a dar paso al patrón de este vídeo como no, que es KFans este vídeo, buena gente, ha sido posible gracias a KFans el cual podéis pasaros por aquí a comprar vuestras claves originales OM de Windows Windows 10, Windows 11 y como no, claves de Office, pero eh, al mejor precio posible lo que tenéis que hacer para comprar una clave de Windows la que queráis, recordad que la de Windows 10 la podéis luego actualizar a Windows 11 así que os recomiendo que empecéis por Windows 10 y simplemente le dais aquí a comprar, chavales aquí en esta página le dais a añadir carrito aquí le dais a ver el carrito y es que es muy fácil y aquí en aplicar código de descuento vais a poner TWW50, ¿vale? y le dais a aplicar descuento y vais a ver que eso queda en 7 euros y medio o sea, la verdad que es bastante miserable el precio más barato esto, la verdad que es imposible los pagos se pueden hacer a través de PayPal, tarjeta de crédito, lo que queráis y a los 10-11 minutitos te llega la clave para activarla, solo lo que tienes que hacer es ejecutar tu configuración de Windows ir a actualización y seguridad activación cambiar la clave de producto y tan sencillo como darle aquí clic derecho pegarla y ya tendrás lo que es la nueva clave de Windows 10 OM totalmente activada y vinculada a tu cuenta de Microsoft por ejemplo, chicos fijaros en el Gollum ¿vale? tenemos una tasa de FPS de 100 más o menos ¿vale? 100, 110, 119, 99 ¿vale? y ya una resolución de 1080 ¿ok? fijaros, 96 entre 95 y 110 más o menos ¿vale? más o menos así que vamos a mejorar esto muchísimo mira chicos, una característica de Windows 10 que tenéis que habilitar si o si, si queréis un buen rendimiento para vuestros juegos es ir aquí a la barra de búsqueda y tenéis que poner gráficos ¿vale? con la, con acento gráficos, aparecerá esto que pone por aquí configuración de gráficos entráis aquí dentro ¿vale? y fijaros muy bien programación de GPU acelerada por hardware ¿vale? reduce la latencia y mejora el rendimiento obviamente tendremos que reiniciar nuestra computadora pero vamos a hacerlo y una cosa muy importante también es que tenéis que tener los últimos drivers tanto de AMD o de NVIDIA sobre todo de NVIDIA ya que si queréis utilizar la función de DLSS3 es de NVIDIA así que obviamente solamente lo vais a poder utilizar si tenéis una tarjeta gráfica de NVIDIA de la serie 4000 repito así que bueno activamos esta opción y reiniciamos nuestra computadora una vez reiniciado nuestra computadora y vuelto a ejecutar el juego parece incluso sin tocar nada que va un pelín mejor que antes solamente con activar eso en nuestro Windows 10 pero bueno los FPS como veis son los mismos que teníamos antes no ciento y pocos vamos a cambiar esto chicos yendo a configuración ahora que tenemos el DLSS3 activado vamos aquí os recuerdo que esto no es compatible en todos los juegos es solo los juegos soportados modo NVIDIA DLS vamos a ponerlo por ejemplo en automático en equilibrado en rendimiento vale incluso podemos habilitar la generación de fotogramas aunque no haría falta vamos a probarlo sin fijaros vamos a aplicar vamos para atrás y fijaros ya los FPS deberían de estar subiendo vale fijaros ciento cuarenta ciento cincuenta ya estamos siempre por encima de los ciento veinte que estábamos vale estábamos mucho más arriba y obviamente podemos todavía habilitar la generación de fotogramas o bueno cambiar esto a ultra rendimiento vale y encima generación de fotogramas vale nitidez dos aplicar vale y esto va a explotar fijaros vale fijaros los FPS que tenemos chicos y va super mega fluido el juego y obviamente se ve espectacular con el ray tracing y ahora está vitaminado el juego pero brutalmente que pichón que te ha parecido la mejora del DLSS3 la verdad que cambia el juego de una forma espectacular y como digo en según que juegos pues te da el doble de FPS según que juegos como habéis visto en este a lo mejor ha dado el doble un poco más pero hay juegos que da hasta cuatro veces más de FPS y esto es una cosa gente esta tecnología la verdad que es de locos ya que le da un empujón a los juegos brutal todos los juegos deberían ser compatibles con esta tecnología así que ya sabéis chicos si tienes Windows 10 y tienes una tarjeta gráfica de Nvidia de serie 4000 no esperes más y desata todo el potencial de tus videojuegos así mejoras el rendimiento vamos prácticamente en todos los juegos así que muchachos espero que os haya ayudado esta pequeña pues este pequeño tip que podéis hacerlo pero ya cagando hostias que tengas un buen día like si os gustó este vídeo y nos vemos en el siguiente cavernícolas y nos vemos Gracias por ver el video.